Música Primer encuentro provincial de poesía en Albatera, Alicante Albatera, 18 de mayo de 2013 Embriagada por la esencia de exquisitas poesías, las horas fueron minutos que alegraron nuestra vida. Música Primer encuentro provincial poético, paradisía Albatera, emoción de primeriza, reconfortante experiencia. Música Y por no tener bastante, acogiste en tu seno en poesía lo más bueno de la provincia de Alicante. Música 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 Música